Pues haber grabado en este estudio, en el estudio Gawa La verdad es que ha sido una buena experiencia, ¿no? Me habían dicho, bueno, pues si está a las afueras de Munguía, en un polígono La verdad me imaginaba llegar a una lonja o un espacio industrial Donde hubiera el típico estudio Y que va, te encuentras con un chalet rodeado de robles y demás árboles Y te encuentras una gente muy agradable, profesional, simpática Gente que sabe y además con unos aparatos de lo mejorcito, el tope de tecnología Un asistente que está encima siempre ayudándonos para lo que necesitemos Atendiéndonos, el de César Ibarreche grabando siempre sin ninguna prisa Insistiendo en que se puede hacer mejor y vamos a volver a hacerlo La verdad es que está muy bien Es un estudio que estamos muy contentos de haber optado por este